A la fecha en el país se registran cerca de 700 afectaciones en los sistemas de acueducto y alcantarillado en 25 departamentos y 360 municipios. Por eso, ante la alta vulnerabilidad que estos sistemas tienen en la temporada invernal, las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado deben tener activos sus planes de contingencia, dijo la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero. Lo más importante, yo diría más que presentar un plan es activar, es decir, que las alcaldías municipales y las autoridades municipales tengan exactamente claro, no solamente qué tan vulnerables son sus sistemas de acueducto y alcantarillado, sino que tengan previsto cómo intervenir en caso de que haya un deslizamiento, una inundación o que se tape el acueducto o la tubería por excesos de sedimentos. Entonces, lo más importante es estar preparados. Como el presidente Santos lo ha dicho, prevenir antes que lamentar. Los planes de contingencia deben ser reportados a la Superintendencia de Servicios Públicos, pues a la fecha solo 250 empresas, es decir, el 57% de las que existen, han presentado estos planes. Se han afectado de manera muy profunda los departamentos de Caldas, Caquetá y Cesar y Quindío. Afortunadamente en el Caquetá, que es el caso de Florencia, el servicio está restablecido y en el caso de Quindío, en Génova, el servicio está restablecido. Los departamentos más vulnerables son La Guajira, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar y esto es en la costa atlántica y tendríamos en el resto del país, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Putumayo, Casanare, Tolima, Valle del Cauca y Chocó. Lo importante en esta época de lluvias es estar preparados y Mi Vivienda acompaña a los municipios en estos procesos para que más colombianos disfruten de agua potable sin ningún contratiempo.